Hola amigos de Confenalco Antioquia, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo fraterno, sean bienvenidos a La Receta, este espacio donde decantamos sabores, donde encontramos las vidas, el dulce, el agridulce de muchas propuestas artísticas y de muchos personajes que nos han cambiado la vida. Hoy con nosotros Juan Antonio Murillo. Bueno Juan, qué gusto hermano que estés acá con nosotros en La Receta. Qué bueno verte, qué bueno estar acá parchado conversando con personas como vos que tiene tanta información, creo que siempre es una reciprocidad muy bacana cuando te encuentro, entonces muy contento de estar acá. No Juan, nosotros felices de que estés acá en La Receta, un espacio que crea Confenalco y que por supuesto en el que queremos básicamente conocer tu vida, queremos saber si sí cocinás de verdad. Ok. Aunque creemos que sí cocinás mucho. Hay peores, hay peores, hay peores. Exacto, pero además también entender un poco tu universo, tu música, tu forma de vivir, tus mascotas, tu familia, cierto, tu montañita. Entonces empecemos a hablar un poco de eso, hablemos de ese recuerdo que tenés vos con la comida desde que eras un niño. Creo que como muchos colombianos y muchas personas pues a mí lo que más me marcó y todavía y lo que yo más añoro, a mí me gozan mucho mis amigos porque me dicen que cuál es mi comida favorita y yo digo que los fríoles de la tía Upa, cierto. La tía Upa es una madre para mí, es una hermana de mi madre, mi madre murió hace unos 14 años y quedé con tres tías, que siempre, que yo sí viví con ellas, crecí con ellas, entonces recuerdo mucho precisamente esas comidas con ella, las de mi abuela, que le encantaba la maicena como con leche, con galletitas, entonces a mí me marcó eso. Y mi tía tenía una receta muy especial que llamaban los fríjoles, los fríjoles italianos. Entonces eso es mero caramelo porque eso es como, son fríjoles deliciosos, tienen tocineta, tienen salchicha, pero tienen espaguetis, entonces son como... Fríjoles con espaguetis. Fríjoles con espaguetis, ahí. Ahí. No es que fríjoles... No es aparte. No, no, es ahí todo. Entonces a mí me dicen que mi comida favorita cuál es y yo digo fríjoles italianos. Y cuando cumplo años me dicen que quiere cumpleaños y yo que me hagan los fríjoles italianos. Y el color de la tinta del fríjole es oscura. Es oscurita, no, pero es una cosa loca, un día te invito. Lo que hace la casa de mi tía es muy pequeñita, pero yo siempre, cuando vienen amigos de otros países que las conocían, siempre es como, hey, tenemos que sacar un día para ver a las mías. Y entonces ella siempre, siempre ha asociado como esa comida como con el amor, ¿cierto? Como que siento que cuando alguien que te quiere te hace una comida, es como una expresión de amor. Entonces como las sopitas de guineo de mis tías, los fríjoles, las lasañas de mi tía Tata, que es otra madre para mí, siempre me marcó mucho. Y siempre crecí como con esa, con ese amor como por la comida tradicional también de alguna forma. Bueno, hay que probar esos fríjoles italianos con espaguetis dentro de, me gusta, me gusta. No, 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 créame, créame, créame. Póngale, póngale la firma que son brutales. Tía UPA, allá iremos. UPA, pilas. Y los recuerdos de Juan Antonio Murillo siendo un niño, ¿cómo era? ¿Era inquieto, era introvertido, era gracioso, cansoncito? No, parce, yo era una persona muy tímida, era muy, o sea, yo por ahí me encontré una foto en estos días de Juan Antonio pequeño y era un niño que miraba hacia abajo, muy penoso, demasiado tímido. La gente no me cree, pero yo creo, yo pienso que yo sigo siendo tímido. De alguna forma encontré como una capa, ¿cierto? Como un superpoder o un poder que me ayuda como a sentirme un poco más fuerte, que es la música, pero yo siempre he pensado que soy una persona tímida. Entonces, y es muy gracioso porque muchas veces se confunde, me ha pasado mil veces en mi vida que me hago amigo de, por ejemplo, vos, no sé, como que vos me habías visto tocando mil veces por ahí y no me conocías y muchas personas dicen como este man es súper creído, no sé qué. Y después me conocen y después se dan cuenta que de pronto no era tanto... De hecho, yo todavía pienso que es un poquito... No, y lo soy, no, mentira, no, no. Pero es eso, como que me consideraba una persona muy tímida, después como que encontré como ese poder de la música y ahí me aferré a él y creo que eso me ha ayudado como a salir y expresar todos los sentimientos que tengo a través de la música. Pero, sin embargo, fui un niño muy feliz, con mucho amor, como te digo, de mi padre, de mi madre, de mis tías, muy familiar y aprendí mucho precisamente del poder que es cuidar a la familia y las amistades, obviamente. Cuando yo era niño, yo quería ser presidente, pero de Estados Unidos. Ok. Yo iba a ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Ok, vos pensabas en ser presidente ya como en una reencarnación. Sí, de Barack Obama, sí, en algún momento. Pero, bueno, vos tenés otro seudónimo y es Juan Astronauta y también recuerdo una foto tuya cuando eras niño vestido de astronauta. Sí, yo quería ser astronauta, era como una cosa muy bonita, muy de muchos niños de la época, obviamente, ¿cierto? Ser astronauta, ser bombero, ser presidente y siempre tuve como ese sueño. Tanto así que la historia de Juan Astronauta, que ya fue como ese nombre que me puse artístico, fue cuando empezó Twitter. Esa historia muy graciosa porque yo tenía dos bandas, todavía tengo una, obviamente, Providencia y tenía otra que se llamaba Rey Gordiflón. Entonces abrimos Twitter, entonces los primeros que abrieron Twitter fueron los de Provi. Entonces eran como Leo Provi, Cami Provi, Alejo Provi y tal. Y eran echándome presión como que, bueno, entonces, ¿qué? Juan Provi, pues, Juan Providencia, va a poner Juan Rey Gordiflón. Entonces era como unos celos ahí, como que yo era como, ay, parce, ¿qué hago para no caléntame con los dos fletes? Y yo como que, Juan Astronauta. Y así fue como mi, el arroba que tengo en Twitter fue Juan Astronauta antes de empezar mi proyecto como solista, pues, ¿cierto? Y siento que se transformó mucho eso porque, pues, la metáfora yo la pienso así, como que con la música yo viajo a muchos universos. Claro. Y creo que fue una muy buena, un buen nombre porque como que resume mucho en mi vida. Juan, empecemos a hablar un poco de comida. Ahora, por ejemplo, ¿qué desayunaste hoy? Hoy estuvo breve porque vivo en las montañas, entonces tenía que bajar hasta acá y todo, pero el desayuno para mí es como la parte más bonita del día porque siempre, bueno, hoy desayuné con una proteína, con manzana y con un banano, ¿cierto? Pero siempre hay como un ritual sobre el desayuno. La que realmente cocina muy teso es la fiera ilustrada, mi esposa, Vanessa Ramírez. Ella hace, desde que vivimos juntos en película con eso, yo he aprendido un montón de cosas, pero no es como una cosa ahí como, no, usted es la que hace la comida, no. Me pone a hacer cositas, también soy el súper ayudante de cocina, el que lava porque siento que tiene que ser una responsabilidad compartida y el desayuno en especial para mí es súper, súper bonito porque como que es ese ritual del café, el darle cuidado a los perritos, sentarse, mirar la montaña, el paisaje, desatrasarse, pues como, hey, mira, soñé esto. Entonces siempre en nuestras conversaciones de la mañana sabemos cómo va a ir el día, es muy bonito. Ese es el ritual del desayuno que es importante para ustedes. Y veros desayunos, o sea, es como que bueno, hoy vamos a hacer huevos con no sé qué, vamos a hacer waffles o vamos, pues como que tenemos como recetas como avena, con cositas, con frutas y lo disfruto mucho. ¿Cómo has ido vivir en la montaña? No, a mí me cambió la vida. Sí, te cambió. Sí, no, vos también has vivido como en la montaña y eso, yo siento que estuve muy de buenas de alguna forma porque yo toda mi vida tuve el anhelo de vivir en Santa Elena, no sé por qué, o sea, me gustaba cuando iba con mis amigos, mi papá trabajó en Guarnucho tiempo, que es cerquita obviamente de Santa Elena y me encantaban las montañas, el bosque, la tranquilidad, pero lo veía como una cosa muy lejana, como muy, no lejana, pero sí como a mediano plazo, ya como cuando dicen, no, cuando ya esté más grande, una cabañita, no sé qué y fue como vivíamos acá en Medellín en Ciudad del Río y un día estábamos durmiendo y como a las siete de la mañana empezó a sonar como taratatatata y nos levantamos y estaban construyendo un edificio gigante. Iban a construir un edificio, obviamente no sabíamos, pero preguntamos, y uno dijo que iba a ser un edificio de 15 pisos al frente, que nos quitaba incluso la vista, y decidimos como que no, este es el momento, andamos acá, vamos a buscar, y me cambió mucho, porque yo siento que Medellín, a pesar de no ser la ciudad más grande de Colombia, es una gran ciudad, y las grandes ciudades tienen cosas muy bacanas, porque tienen mucha cultura, mucho que enseñar, pero también viene con ese voltaje, es cierto, todo lo bueno trae unas cosas no tan buenas, y es como ese voltaje, ese mal genio, ese azar de la ciudad, y subir a la montaña me cambió un poco, me bajó, y yo soy muy acelerado, soy muy ansioso y tan, entonces como vivir allá, no tener ruidos, ver el campo, ver el bosque, caminar por el bosque, en vez de estar en un trancón, eso es una belleza. Tener bastantes perritos, poderlos cuidar. Cuatro perros y un gato. Buenísimo. Es un combo grande, o sea. Es una manada. Sí, la canción que es de Dios me es, yo se la dedico a ellos. Todo lo que yo trabajo, todo. Pero lo disfruto mucho, o sea, el amor de la manada es impresionante. Sí, uno no se puede privar de vivir con animales. Sí, total, también otro aprendizaje, ¿sabes? Este abre como parte del corazón y del cerebro que vos no sabías que tenías. Sí, sí. Sí, total. La primera vez que te ves con un instrumento, ¿recordás ese momento? No sé, puede haber sido una pandereta o una flauta de agua dulce, ¿no? Una flauta dulce. Sí, sí, sí. Una flauta dulce o quizá una guitarra, ¿qué recordás de ese primer? Todas las que dijiste están ahí en la plana. La primera fue la marimba. Mi papá es abogado, toda la familia hace otras cosas, pero él siempre fue muy melómano y le decían el músico en la familia Murillo y él tocaba la marimba. Entonces a mí me encantaba, entonces yo como que aprendí a tocar marimbita, ya pequeñito, pues como el xilófono. Mi papá le dice marimba, pero realmente no es la marimba de chonta, sino un xilófono. Entonces empecé a estudiar música, pequeñito, ocho años en un lugar que se llamaba escala musical, con organética. Entonces ahí empezó el piano. Entonces ya cuando empecé como en el colegio, en mi colegio enseñaban flauta dulce, enseñaban música. Entonces toqué flauta dulce. Ahí fue como el primer acercamiento a los instrumentos de viento. Ok. Después en la banda marcial, me metí a la banda marcial del colegio, tocaba... Perdón, ¿es importante entonces lo que pasó en el colegio? Total, total. Y era muy caramelo eso, porque era muy chistoso, porque la banda marcial y era la corneta, y después la corneta es como una trompeta, pero sin... Sin las clavijas. Ajá. Y también el heraldo, que era una cosa como una corneta, pero era larguísima. Pues eso parece, pues sí, era muy grande. O sea, es de un metro más y yo lo tocaba. Como una trompeta de esas de estadio. Exacto. Sí. Y era muy bacano, yo lo disfrutaba mucho. Después sube con mi papá en una banda marcial por allá, en Bello, y nos metíamos en el viaje, porque nosotros víbamos en Laureles, pero todos los domingos agrado, digamos, pero yo estaba chiquito. Yo tenía 11 años y era una banda marcial de exalumnos de la Salle. O sea, era pura gente grande, gente de 50 años, y yo era el niño, yo era como la mascota. No me faltaba y no ponerme un... Y ya tenías barba y todo. Ya tenía barba, ya tenía barbaretas, tatuajes, todo, yo ya venía con todo el combo. Pero fue un aprendizaje muy bacano, como esa disciplina de la música, pero yo nunca pensé en ser músico. Ya. Pues pensaba, me gustaba mucho, y después ya en la adolescencia, ya entró el rock and roll, y entonces me metí a clases con Juan Carlos, el bajista de la pestilencia, entonces para mí era como ¡guau! Entonces monté una banda, ¡pum! Y bueno, ahí ya me fui yendo, y ya me enamoré de la música, pero yo quería ser antropólogo, abogado, director de cine, escritor, muchas cosas, pero músico no, muy loco. Las canciones que sonaban en tu casa, ¿qué recuerdas de esas canciones? Porque, claro, los hogares tienen una banda sonora. Sí, claro, total. No, la banda sonora en mi casa, indiscutiblemente, es música de los 60. Pues Leonardo, Fabio, Leo, Dan, Sandro, todos estos manes me marcaron a mí, y yo cuando estuve en una fiesta en mi casa, obviamente, con amigos, hay una tanda de los 60 brutal. Y lo recuerdo también porque cuando yo estaba también pequeño, tengo la tía Tata, desde pequeño también le gustaba a ellas demasiado, entonces ya cuando cumplí por ahí 18 años me llevaba a bares de los 60, en la bolera Acuario, por allá en Colombia, y yo era como que... Bolera Bar. Y me encanta porque esa música es demasiado bonita, ¿cierto? O sea, es como toda dramática, tiene unos arreglos músicos. En ese momento yo no lo entendía, pero ahora que estudié música y todo, digo, estos manes son... O escuchar el triste, pues, de José, pues, o sea, eso es una cosa impresionante. Y me encanta y la escucho, eso fue muy importante. También la salsa, por el lado de mi tía Claudia también, ella me marcó a mí la vida. Entonces ella escuchaba esa música de los 60, salsa y rock and roll. Entonces yo quería decir con esos tres pilares fundamental. Claro, que es incluso a los que nos gusta y estamos un poco dentro de esta movida alternativa, pues, nos gusta la salsa, nos gusta la música y nos gusta el rock and roll. El rock and roll. Y es una combinación. Yo no sé cómo porque son muy diferentes, pero dentro de todo hace un mariaje perfecto. Exactamente. ¿Cuál sabor odias? Uy, parce, tengo un desfavorito, que yo sé que esa palabra no existe, pero yo no puedo con el hígado y encebollado. No puedo, no. También con el mondongo tampoco puedo. ¿Cómo que no puedes? No, parce, no. Y te voy a decir el otro. Y hace poco lo confirmé, la changua. Ok. No. Bogotana. Sí. La bogotana y ahorita estuve, hace poco estuve en Boyacá y la probé. Y bueno, ya no me pareció tan horrible, pero no soy como, hey, en la changua no. ¿La razón es la leche o la razón es el huevo? Yo creo que es la leche, porque el huevo sí me gusta con el ramen y eso. Exactamente. O sea, no sé, no sé por qué es, pero no me gusta el sabor. El sancocho me encanta, los fríjoles, las lentejas, todo esto, pero esos calditos mondongos y eso no puedo. Bueno, muy bien. Ya saben, para que cuando inviten a almorzar o a comer a Juan Antonio, no le den un mondonguito, porque imagínense que yo era alérgico a los camarones. Ah, yo también. Muy bien. Pero todavía. ¿Qué leía? Bueno, cuéntame mi historia. Yo tampoco. Bienvenidos a la receta. Entonces, yo no sé si fue una vez que me comí unos como que estaban malos y yo tuve una época en donde trabajaba en televisión y yo comí y me fui para el programa que era en vivo. Entonces, llegamos, hicimos como la presentación y me va diciendo el director de piso, como que, Juan, ¿qué tenés en los labios? Y yo, ¿qué pasó? ¿Usted se hizo esa película de Hitch? Hitch. Sí, 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 sí. Yo llegué y me miré en el espejo y estaba así. Igual. Está todo hinchado. Y yo, ay, parce, ¿qué es esto? Entonces, terminé el programa así hablando así como, sí, muy gracioso y claro, y me fui. No, parece que es una reacción alérgica. Entonces, después de eso, nunca más volví a comer mariscos por ahí en cinco o seis años. Es que no le limpian la vena y esa puede ser una de las razones. ¿Y ahora se te fue de un momento a otro? Un día me invitaron a un almuerzo. Unos queridos amigos de una banda de acá de Medellín, Frankie ha muerto, invitaron a una cazuela de camarones. Yo no podía comer camarones y de la pena me lo comí toda. Uy, me he arriesgado. ¿Con la loratoína al lado o qué? Con la epinefrina. Con una mano acá y otra aquí así. Pero no pasó nada y ahí entendí que era la preparación. Entonces, pilas para cuando inviten a Juan Antonio a almorzar, a comer o a desayunar. Ya saben qué le gusta y qué no le gusta. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos que sí cocinás, sí cocinás. Soy muy amateur. Tengo mis recetas, no son muchas, te las voy a decir. Una es, le decimos la Tony Burger, esa nació en pandemia. Como vivimos como en el campo y tenemos como un déxito, entonces tenemos un asadorcito y empezamos como, hey, vamos a hacer hamburguesitas y me quedan lo más de bueno. O sea, son de fama entre los amigos. O como, hey, ¿cuándo vamos a hacer Tony Burger, Tony Burger? Mis tías me enseñaron a hacer fríjoles, pero no los italianos, porque eso ya es muy pro, lentejas y sudado. Uy, sudadito. Y los que lo han probado dicen que me queda bueno, ¿cierto? Entonces, cuando yo cocino es más como dan todo, por ejemplo, de Vanessa, que llega y me dice como que, hey, házeme un sudadito. Porque ellas están en película con la cocina, porque yo le digo, hey, vete hoy, ven, yo hago esto. Es que no, no, yo lo hago. ¿Pollo, carne, posta? Composta. Sí, buenísimo. Pues, o sea, me ha quedado bueno. Me da mucho, o sea, y soy muy temeroso con la comida, porque si me queda malo una vez, quedo como frustrado dos meses. Y no quiero, o sea, no, no me hables de eso. Pero esas son buenas recetas. Y las pasticas también, también les jalo, pues, ahí, como muy amateur de alguna forma. O sea, yo no me considero una, pues, yo no soy como, hey, te voy a invitar a mi casa y te voy a conquistar con mi comida. O sea, no, puede que funcione, pero no sería mi estrategia. Claro, además porque ya está tu esposa y ya está conquistada. Y ya está conquistada. No, no hay que conquistarla con otras cosas. Exactamente. No hay que seguir cantando siempre, pero si no es mi fuerte, pues, obviamente. Con canciones, por supuesto. Con canciones. Así que, bueno, vamos a ver cocinar a Juan Antonio, pero antes, estos son los ingredientes. Bueno, amigos y amigas, yo no soy el super chef, ni mucho menos. Por lo general, soy el ayudante de cocina, pero tengo un par de recetas que creo que funcionan muy bien, saben rico y, sobre todo, son rápidas. Entonces, la receta que escogí para mostrarles hoy es una pasta corta en salsa, con tomates frescos, enseguida le mostré los ingredientes y queso paipa. Obviamente, no tiene que ser queso paipa, puede ser cualquier tipo de queso. Simplemente hay que aprovechar un viaje que tuve por el Boyacá hace poco y trajemos el queso paipa, que es delicioso y súper chévere. Obviamente, apoyar como los emprendimientos que se hacen en Colombia, que son tan, tan ricos. Entonces, vamos a los ingredientes. Rápidamente, tenemos una pasta corta, los tomates frescos, también tenemos tomate cherry, el queso paipa, por supuesto, ajo para las salsas, parmesano, balsámico, aceite de oliva, tenemos orégano, tenemos laurel, que es también para la salsa, tenemos una red pepper, que esto es como cositas picantes, ¿no? Y black pepper, o sea, pimienta. Con esto, ya vamos a empezar a hacer la receta. Oiga, buenos, me gusta, me gusta lo que usted nos va a mostrar. Ingredientes chéveres. Precisamente hay una cosa muy bacana que te estaba contando hace un momentico que estuve en un viaje a Boyacá, por favor, vayan a Boyacá. Para mí es uno de los departamentos más bonitos de Colombia y de los lugares más lindos que he visto en el mundo. ¿A dónde fuiste? Contame. Estuve en Villa de Leyva, en Ráquira, en Monguí, en Isa, en la Laguna de Tota. Fue un viaje por carretera impresionante y allá está la producción de la mitad de la comida que se consume en Colombia. Y hay que apoyar a esas personas, pues, además. Y que son las personas más amables que yo conozco. O sea, uno llega allá y lo atienden con un amor, ¿sabes? Entonces es como... y los paisajes son hermosos. O sea, es un lugar muy virgen y muy bonito. Entonces, precisamente, nos gusta mucho el queso y conseguimos queso paipa y todo. Entonces, uno de esos ingredientes que van a ver en la pasta es de queso paipa o que vieron. Y eso es impresionante. Hay muchos productores que pueden uno buscar en Instagram, pedirlo. O sea, es como apoyar también como las cosas que se hacen acá. Que a veces creemos que todo lo que hay afuera es mejor. Y no, aquí hay cosas muy, muy, muy ricas. Bueno, ahí tenemos los ingredientes. Y nosotros seguimos conversando con Juan Antonio. Ahora nos vamos a meter un poco por la música. Es importante. Las bandas, entonces, llegó ese momento cuando estabas aprendiendo a tocar otros instrumentos. Llegó el rock and roll. Y esa primera agrupación de punk o de rock and roll, ¿cuál fue? La primera banda que yo tuve fue con Camilo Pineda, un gran amigo. Todavía somos amigos y nos vamos a morir siendo amigos. Entonces, es como amistades que uno genera para siempre. Uno lo sabe en el corazón, ¿no? Entonces, yo tocaba la guitarra precisamente y él cantaba y tocábamos con otros chicos, pues, Alejandro y Rady. Y se llamaba Díaz de Tedio. ¿Díaz de Tedio? Era rock and roll, era muy punkera. Buen hombre. Sí, era bueno. Buen hombre. Incluso tanto que, pues, o sea, como con Ray Gordiflo, muchos años después, Arruba, el vocalista de la banda, cuando estábamos haciendo un álbum en monociclos, sacamos Díaz de Tedio. Como en homenaje al grupo, ¿cierto? Y era muy bacana y también con esa época ya escuchaba ya reggae, ska, entonces teníamos temas de ska, más mal tocados que un berraco, pues, el guitarrista era yo. Entonces, sonaba suave, pero disfrutábamos mucho. Esa fue mi primera agrupación. Hablemos un poco de esos recuerdos que tenés con Ray Gordiflón y que tenés con Providencia. ¿Qué le debes a esas dos bandas? No, todo, todo. O sea, para mí, por ejemplo, o sea, son dos cosas diferentes porque en Ray Gordiflón de alguna forma a mí me tocó o decidí ponerme como la, esa responsabilidad de aprender, de tocar puertas, de ser como de alguna forma representante. Eso es una cosa muy tesa, ¿cierto? Porque a veces los músicos acá en Colombia nos quedamos en ser buenos músicos y tener buenos proyectos, pero realmente eso creo que es la mitad o menos de la mitad. O sea, si vos no haces una estrategia y no es venderse, es como vender, muy diferente, ¿no? ¿Cierto? Como que yo tengo un buen producto, si vos haces hamburguesas buenas, haces huevos, si haces libros, puedes ser el mejor escritor del mundo, pero si no tocas puertas, si no tienes la paciencia y como las estrategias para llegar a las personas, pues se queda ahí. Y yo aprendí a las patadas porque en esa época no había redes sociales, no había nada, pero creo que teníamos buena suerte, teníamos como una buena banda y fuimos llegando de a poquitos. Ahí sí, casi del boca en boca. Yo me acuerdo una vez que salió el primer artículo, un artículo en shock, pero te estoy hablando del 99 por allá, y salió es que de las nueve canciones del año y aparecía primero es que Aterciopelados y segundo es que Ré Gordiflón con un tema que se llama Tan Leo, que fue un clásico, pues, y nosotros vamos como, ¿qué? Yo no podía creer, yo ya no, ya, a ver el Grammy, pues, fue muy bacano. Y con Providencia ya estos chicos, Camilo y Leo, en esa época muy juiciosos, también aprendí mucho con ellos, pues, porque ellos eran unas personas que desde el principio también creyeron mucho en su banda y conocerlos me enseñó muchas cosas, tanto, lo que te decía, cómo producir, cómo comportarse en una gira, cómo conocer países, cómo compartir con los compañeros, eso me enseñó mucho, muy diferente a cuando estaba en la academia, porque yo estudié música. Claro. Entonces, una cosa es como estar tocando en un cubículo, otra cosa es salir y estar, uno cuando sale ahí está un poco como desnudo, ¿no? Y como coger ese carácter para aprenderlo fue, a mí me marcó la vida definitivamente Ré Gordiflón, para bien. Bueno, ese paso por la academia, ¿cómo eran esos días de Juan Antonio estudiando música, que además me parece muy valiente y además que tiene que ver con tus propios principios desde que eras un niño y con esa historia que de a poco fuiste descubriendo? ¿Pero cómo fue eso y de qué manera también cambió? O sea, si no hubieras estudiado música, pues, estarías haciendo música también, pero ¿qué hubieras hecho? Vea, ahorita que estás hablando precisamente de los sabores, eso es como uno de los sabores más agridulces que yo he tenido en mi vida, es como una ambigüedad, porque yo siempre soñé, o sea, cuando, yo siempre soñé, estoy en una universidad pública, yo, porque pequeño quería ser abogado porque mi papá era abogado, después descubrí que yo no quería ser abogado porque yo quería ser, era una buena persona porque mi papá era una buena persona, ¿sí me entiendes? ¿Puedes mostrarnos el tatuaje de tu papá? Claro, píralo acá. Este es el tatuaje, míralo ahí, exactamente, ahí, Héroe. Este es mi padre cuando tenía 18 años, obviamente, pues, esto es una metáfora porque él tuvo cáncer, casi se me va y luchó contra eso, pues, fue como todo un proceso y afortunadamente está vivito y coleando. Entonces yo quería ser abogado, tal, pero siempre quise ser en una universidad pública. Ya cuando me enamoré de la música, que fue por John Coltrane y por un concierto del Globo que salió Mauricio Mura a tocar, yo dije, yo cambié mi vida radicalmente, yo dije, yo no tenía ni idea. ¿El Globo en Medellín? El Globo en Medellín, en el colombo americano. También está Felipe Naranjo ahí. Sí, claro. Pues, para mí él era como la cabeza principal de eso y yo lo admiraba mucho. Y como yo escuchaba como pos pum, pum y todo esto, el man sale un día con un saxofón y yo digo, wow, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y me cambió, yo dije, no, yo ya llegué a la casa, investigué, escuché a John Coltrane y ya me fui a la, ¿cierto? Pero dejé todo, o sea, como yo quiero ser músico. Y fue muy bacano. Entonces, quería estudiar en una universidad pública por muchas cosas, obviamente, y estudiar música allá en la Universidad de Antioquia fue como un gran logro para mí porque era muy difícil, pues, como pasar y todo. Estudié en Bellas Artes unos semestres antes de presentarme y la alegría tan infinita que tuve al pasar fue hermosísimo. ¿Cuál es la sensación agridulce? Sí, y lo digo con todo el respeto, siento que, y creo que ha cambiado un poco, la universidad sigue siendo un poco ortodoxa en muchos aspectos, ¿cierto? Juzgan, o sea, quieren, son muy estrictos, la disciplina es súper importante, obviamente, para tocar bien, pero se cierran un poco frente a otros géneros de la música, como la música popular, el jazz, el rock, el pop, todo esto. Entonces, para mí era muy difícil porque tenía que estudiar así como la academia, música clásica. Vivir en los dos mundos. Vivir en los dos mundos. Claro. Entonces, siempre fue como un choque muy teso poder tener que demostrar aquí que lo hacía bien y tener que demostrar acá que también lo hacía bien. Entonces, fue difícil, pero conocí gente maravillosa y me generó una disciplina, pues, que me hace sentir muy orgulloso. ¿Cómo podríamos hacer una analogía entre la cocina de tu casa y tu espacio de concierto, el escenario? Porque en cada uno de los dos hay intensidad, hay silencios, hay instrumentos, hay momentos de pánico. Sí, claro, claro. Hay mucha felicidad, hay el momento de gustar, ¿cierto? La música, la comida. ¿Cómo podrías hacer un paralelo entre la cocina? Si ya lo dijiste. También me pregunta, hermano, es exactamente eso. Creo que nunca lo había hecho esa analogía, pero es eso. Es como hay un momento de preparación literal, hay un momento en donde vos estás en tu casa, cuando estás en la música, estás preparando, estudiando, experimentando. Entonces, eso es como cuando estás en la cocina, jugando con ingredientes, y todo eso tiene un proceso a la hora de llegar y mostrar el plato. Que mostrar ese plato demuestra muchas cosas de las personalidades de la gente, es lo mismo la música. Entonces, como que es un momento muy, muy primero, muy íntimo y después un momento muy público. Ya lo haga, por más, así sean mil en un concierto, o así sean tres personas invitadas a tu casa, es un momento donde hoy estás compartiendo algo que tenés por dentro. ¿Qué historias divertidas o incluso fuertes y difíciles has tenido en concierto? Uy, bueno, ahorita me acordé de una, he tenido muchas, porque es que ya son muchos años dándole, obviamente. Una fue Musinet, con, creo que estaba Blanco. ¿Parque de los Deseos? O Gilmar. ¿O en el programa? No, tocando. Pero no fue, sí, creo que fue en el Parque de los Deseos. Un aniversario. En esa época tocaba Gary, que es el vocalista de Código Rojo, tuvo una pequeña temporada en Récord y Flon. Ah, no, era en un pueblo, era en un pueblo, no me acuerdo qué pueblo, y ahí viene la anécdota. Estábamos tocando, íbamos a tocar, perdón, cuando llegamos y como que, ah, parce, el otro amplificador, antes era más difícil todo, ¿no? Pues no había Rider Technic, pues, o sea, como que era muy, muy más, más deportivo y nosotros íbamos a pedir uno de equipos y no estaban. Entonces, como que, parce, y la, 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 la guitarra, pues, como el amplificador de guitarra, es que, ah, parce, solo hay uno. Es que, ¿qué hacemos? Si el man ahí parado 10 minutos antes de tocar, como que no, parce, haga mínica. Entonces, el man, durante 40 minutos entero, era tocando guitarra, invisible, pues, no invisible, porque tenía guitarra, pero nunca estuvo conectada. Eso es horrible, pues, doblar para un músico, es como, qué pereza. Otra vez estaba con Providencia en un centro comercial de la ciudad, un homenaje al reggae muy grande, estaba llenísimo el lugar, pero era un centro comercial que es muy viejo, entonces, la luz estaba fallando. Y empezamos a tocar, llevamos un minuto y ¡pum! Se fue todo. Y es que, bueno, no pasa nada, tranquilos. Otra vez, tres veces se fue, nos íbamos a bajar. Eh, ¿qué más me ha, no, es que, ¿qué no me ha pasado? No, yo tengo historias muy bonitas de la música. Esas son muy tristes, pero también tenemos otras que son muy bacanas, ¿cierto? Como que, literal, en esa época del 2000 o algo, como que decían, ¡ay, te tiran brasier! Sí, nos tiraron brasier. Era impresionante, era muy bacano. ¿Qué hacen con esos...? No, yo los tengo puestos. No, yo no me acuerdo dónde está eso. Pero compartir con la gente también era muy bacano, o sea, como ese amor y ese fervor que se generaba por la música independiente en esa época y ahora todavía, pues obviamente son generaciones, pero me parece muy importante y me parece, y agradezco mucho como a la gente que escucha música que se hace en Colombia, porque a veces, vuelvo y digo, con paralelo a la comida, pensamos que afuera está todo lo mejor y aquí también hay cosas muy bacanas. Cosas muy buenas y, por supuesto, no se vayan a buscar otros cocineros, otros chefs a muchos lugares del mundo, que a Perú, que a Italia, de aquí vamos a hacer pastas, que a Francia, no. Acá tienen a Juan Antonio Murillo con nosotros, cocinando en la receta. Bueno, obviamente ya puse a calentar un poquito el agua, a hervir, un poquito no, a hervir el agua. Mientras tanto vamos a rallar los tomates, a mí me gusta que estén así fresquitos y me gusta rallarlos con la cáscara. Voy a rallar un par, de vuelta sigo pues y les muestro lo mismo que el tomate cherry. Y así me parece que queda muy fresca, como cuando uno hace la pasta. Bueno, ya corté el tomate. Como pueden ver, con el raspador es súper chévere, entonces el raspador, el rallador, porque uno, a pesar de que lo raya con la cáscara, la cáscara queda por fuera. Entonces es súper útil y súper rápido. Y decidí dejar los tomates cherry afuera para dejarle una textura al final de la pasta. Listo, entonces vamos a poner la pasta. Usualmente esta pasta corta es de unos 11 minutos, pero a mí me gusta dejarlos unos 10 minutos, un minutico, un minutico y pico antes, porque ya después lo mezcló, ese otro minutico mientras se va coccionando, para que quede al dente, lo hago con la pasta. Entonces vamos a hacer la salsita. Aquí sale buen aceite de oliva. Vamos a escribir unos ajitos, unos ajitos que el ajito nunca falta, nunca lo deja morir a uno, eso es una belleza, uno lo pone donde sea ahí, sabe, me lo, cuando está chiquito no sabe el ajo, ya no puedo ir sin él. Entonces el ajito. Y los tomates. Vamos a tirar rayadito, obviamente. Y ahorita le echamos las especias. Ahí está como en alto, pero ya en un momentico le bajamos un poquito la temperatura hacia medio, para que no se nos caliente demasiado, ¿vale? Bueno, listo. Aquí ya también eché los tomates cherries para que se vayan haciendo. Ahí la salsita va cogiendo como color. Hay que estar echándole como probando siempre para saber cuándo está lista. Revolviendo, obviamente. Y ya como que en este punto ya le podemos echar, le voy a echar orégano. Un poquito. Un poquito de panela. Una media cucharadita. Así ya lo revolvemos. Como a estas ojo de listas picantes, si les gusta el picante, obviamente. A mí me gusta mucho, entonces, bueno, soy un poquito exagerado con eso. Ah, bueno, eso es la pimienta negra. Me quedo que estas son las bolitas picantes, ¿cierto? Echame un poquito. Y un chorrito de balsámico. Y el laurel que enseguida se lo ponemos. El laurel para que siempre aromatice bien chévere. Entonces, vamos revolviendo y, como les digo, vamos mirando con el colorcito. Cuando coja un colorcito un poquito más rojizo, ya vamos probando. Independientemente de eso, mientras hacía estas cosas, también partí el queso paipa. Recomendadísimo. Yo no sé si han probado el queso paipa o no, pero es de los sabores más ricos que he encontrado yo acá en nuestra tierrita Colombia. Bueno, ya listo. Echale un poquito de sal. Tienen que tener mucho cuidado con la sal, porque obviamente esta sal, cuando la puse a hervir, también tenía esta agua que tenía un poquito de sal también. Entonces, esta temperatura es súper importante y ayuda mucho cuando le echamos un poquito de agua a la salsa, que en un momentico vamos a ver. Lo pongo unos 10 minutos y apenas lleve 10 minutos, termino de hacer la pasta aquí en la salsa. Ya van a ver. Bueno, aquí ya estamos a fuego lento. Le bajé el fuego, obviamente. Cogí un poquito de agua de la pasta, miren, como una copita, para echársela a la salsa, como dijimos antes. Y también un poquito de parmesano. Y ya en un momento vamos a mezclar. Listo, ya escurrí las pastas, obviamente. Vamos a echar las pastas acá. Vamos a sacar primero el laurel, ¿cierto? Obviamente. Y vamos a echar las pastas acá, para revolver ya y como finalizar, básicamente, la cocción de las salsas. Revolvemos. Obviamente estuve todo el tiempo rectificando sabores. Le voy a echar un poquito también de queso paipa a este. Creo que es simplemente para que tenga como ese saborcito. Y se hace porque la textura, para emplatar, queda muchísimo mejor. Listo. Lo volvemos bien. Esperamos que cuaja un poquito ahí como el sabor de la pasta. Y listo. Bueno, listo. Ya tenemos las pastas con la salsa en el plato. Vamos a culminar este platico con estos aguacaticos, que el aguacate nunca cae mal, obviamente. Es una delicia. Y ahora sí voy a poner como el queso paipa alrededor. De verdad, este queso a mí me tiene enamorado. Se puede conseguir. Uno a veces cree que en Colombia, en Medellín es difícil de conseguir, pero realmente lo meten y compran por internet o en supermercados o cositas así. Porque es chévere saber como todos estos movimientos de los campesinos que hacen las cosas con tanto amor. Entonces está buenísimo poder hacerlo con esta clase de queso. Si no tienen este, pues lo pueden hacer con cualquier otro. Mozarella o cualquiera. Sino que este es muy chévere porque tiene un sabor muy especial. Vamos a echar un poquito de agua. Un poquito de parmesano, que nunca es demasiado. Un chorrito de aceite de oliva. Y un poquito de pimienta para culminar. Y bueno, este es mi plato. Esta es mi receta. Espero hayan aprendido. Espero que les haya gustado. Como saben, no soy el super chef como dije al principio, pero las cosas se hacen con mucho amor. Y ojalá les guste. Y también crean que la música que hago es un poquito más elaborada que el plato, pero está muy delicioso. Saludos. Bueno, buen provecho. Saludos a cada mi asistente de cocina. Chócala, Ramón. Chócala. Muy bien. Chao. No, te quiero felicitar. Me gustó mucho. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Qué bueno, Marcelo. No sabía que tenías esas cualidades en la cocina y pues nos encantaría probar en algún momento. Claro. Entonces, que sea pues una... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. De una, vamos. Hay que hacerlo, me gustó mucho. ¿Cuál es tu receta, pues? Yo tengo una receta, tengo varias recetas. Me gustan mucho los asados. Tengo buenos asados. Pero me queda muy bien la paella. Uy, pero eso ya es un nivel pro. Uno dice que es un nivel pro, pero eso es un arroz. Es hacer un arroz simplemente que tiene... Bueno, hay algunos elementos muy importantes. El caldo de pescado, de pollo, según lo que uno vaya, si va a ser una paella de marisco, si va a ser una paella mixta. Importante que los mariscos estén fresquitos, buenos. El azafrán es fundamental. El aceite de oliva. El resto, eso va a ser un arrocito. El ceviche de pescado. Ah, no, este man está muy pro ya. Pero eso es sencillito. Diego Burdén, parce. ¿Cómo así? Burdén o... Muy bien, Juan. Bueno, además de la comida, nos gustaría saber cómo es un día tuyo, de inicio a fin, a qué hora te levantas, a qué hora te acostas, cuál es esa dinámica de un músico que vive en función de las canciones también. Sí, son dos días muy contradictorios, ¿cierto? O sea, como que el día cuando estoy en la casa todo el día, lo disfruto mucho y es como levantarme. Ese ritual del desayuno es súper importante. Entonces yo me levanto. ¿Tempranito? No tanto, soy más bien dormilón, pero fue a las nueve de la mañana, ¿sí? O que me levanto, comía a toda la combi, porque tengo cuatro perros y un gato. Entonces, que la combi, que la comidita, el desayuno y ahí ya. Después del desayuno lo que hago literal como esa hora es como ya que el correo, que hablar con mi manager, que hay que cuadrar los conciertos, mandar el rider, mandar cuentas de cobro, inscribirse como proveedor. Uy, no, no, no. Es bacanísimo, me encanta. Que el Arele, oiga. O sea, después de eso hago ejercicio, ya almorzamos, nos pasamos a leer o a escuchar música, a practicar. Si tenemos tiempo salimos a comer, nos gusta mucho salir a comer. Sí, en Santalena hay muchos lugares. En Santalena hay muchos parches, también en Las Palmas o bajamos acá. O sea, como, y nos gusta como estos extremos como que bueno, vamos a comer hoy a, no sé, a un restaurante muy fancy o vamos a comer salchipapas. Disfrutamos mucho, es como el ritual también de la comida, todo lo que hay alrededor, ¿cierto? Y eso es más o menos lo que hacemos. Ya llego a la casa, una película, una serie, tengo esa maña, no soy capaz de acostarme sin ver algo, sí. Y está el otro contraste que es como que cuando tengo concierto, una entrevista o un ensayo, sí me toca ya salir muy temprano y ya aprovecho de pronto a bajar a Medellín y visitar a la familia, comer por acá, ver amigos, ¿cierto? Pero cuando es un concierto, sí, es como Juan Antonio ya más ansiosito, más gemeadito, más acelerado. ¿Comes fuerte antes de concierto o no comes? Necesito comer, necesito comer porque yo sin comer soy un ogro total. Y te moves mucho en escena, entonces claro, también gastas ahí. Sí, sí, no necesita como esa energía. Y cuando voy como muy de rapidez, llevo un sanduchito, tengo un snack ahí en la maleta o algo y ya después como bien, pero sin comer, yo tengo esa maña, tengo que comer y orinar antes de tocar. O sea, me da ansiedad, entonces tengo que orinar así, o sea, son mañas ya de ansiedad. Porque si no, sería mal genio en el escenario y orinado. Y orinado, no, no me contrata nadie, parce, no necesito hacer mi ritual. Si te bajas del escenario, si tuvieras la posibilidad de ese desdoblamiento, te bajas del escenario y te puedes ver allá, ¿cómo describirías a ese personaje que está con el saxofón, con los teclados, con el clarinete? Uy, qué pregunta, Dieguito. Yo lo vería como un man arriesgado, que está tratando de, que está explorando cosas, que tiene un gusto muy definido y creo que eso le ayuda, ¿cierto? Y que disfruta mucho lo que hace. Eso es algo que siento y que me han transmitido muchas personas que me ven, que cuando toco se me nota como ese amor y es un amor verdadero definitivamente. Hay una cosa que es el gusto, porque siempre te vemos muy bien. De hecho, yo venía para esta entrevista y yo dije, me voy a poner esta camisa de vacilado porque pues necesito, necesito, no, no, pues que no me opaque, Juan Antonio Murillo. Hablemos un poco de la moda, porque hay un sentido estético firme y yo creo que vos de los músicos en Medellín y en Colombia que tienen muy claro ese sentido estético. Sí, creo que es muy evidente, pero son dos cosas. Primero, no es forzado, siento que tiene que ser muy natural. Entonces, a mí me gusta mucho como, me gusta mucho la ropa. Tengo un problema, pues como que, mi nombre es Juan Antonio y llevo tantos días sin comprar, no mentiras. Muchas veces compro, muchas veces también me regalan marcas que me apoyan y eso, y es muy chévere porque se asocian, se juntan cosas bacanas, ¿cierto? Como que van como de la mano. Pero sí me gusta vestirme bien para mi gusto. Puede que haya alguien que diga, uy, este man parece un loco o lo que sea, porque siempre va a haber personas así, pero me ayuda a sentirme bien, ¿cierto? O sea, como, pero no me esfuerzo, no voy, como, oye, esto salió de moda, entonces me voy a poner esto, entonces ya, no, es como que desde pequeño y mi mamá era súper pinchadita con la ropa, mi tía Claudia, la tata que te digo, eso es de Ed Converse, de Dr. Martins, a día samba desde que yo estaba chiquito. Entonces yo generé como ese amor como por, ay, que notas estos zapatos, ve, ¿qué están? Y no sé, me gusta, lo disfruto, son cositas bobas que uno disfruta. Ahorita nos contabas que no te puedes acostar sin ver algo. Hablarnos de una película que te haya marcado, o una serie. Te voy a hablar a la que me vi ayer. Irreversible, Gaspar Noé, Caino Duermo. Me gusta mucho, me gusta mucho, es que siento que ver una película, soy muy visual. La lectura me gusta, pero soy muy lento leyendo, en cambio yo me puedo parchar a ver documentales, me estoy viendo, por ejemplo, ahorita el de Andy Warhol, me pareció brutal. Los diarios, sí. Exacto, no sabía un montón de cosas, o encontrar una serie que yo diga, wow, entonces cuando encontré Breaking Bad casi ni dormía, o El Juego de Tronos, o bueno, mil series que hay. Me gusta explorar, me gustan mucho las series, cuando son buenas, porque sufro mucho al escoger una película. Ya, ok. No es que esta, ¿no? Esto se ve casposo. 45 minutos y uno pone la serie y se duerme en 3 minutos. Entonces como que disfruto cuando encuentro una serie bacana, y disfruto mucho del cine, y desde pequeñito también tuve como ese gusto por el cine, me encantaba y me encanta. ¿Un libro? Un libro. Me estoy leyendo el libro de los amores ridículos de Milán Kundera. Ok. Muy bello, pero de los mejores autores que yo tengo en mi corazón desde pequeño es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. Recomendado. Creo que ese es. Muy bien. ¿Una comida? Dos. Listo, dos. Para que pille pues como soy de yin-yang. El su... El yin-yon, el yin-yon. El yin-yon. El sushi y los perritos callejeros. Oh, me gusta. Esas son mis extremos. ¿Una aplicación? Google Maps. Escucho como así. No, pase. Yo soy el lado de la persona más... Me tocó ponerlo para venir acá. Yo estaba igual, no te preocupes. Me encanta porque vos, cuando estás en otra ciudad, en un pueblo, en otro país, yo abro eso, hermano, y me enseñamos... Pues, o sea, como que, mira, aquí cantan esas cositas. Siento que es maravilloso. ¿Un músico? ¿Un músico actual o...? Pues a mí el man que más me marcó la vida no tiene nada que ver con lo que yo hago es Rodolfo Fito. Fito Pais, definitivamente. ¿Una canción? Una canción. What a wonderful world. Uf. De Armstrong, impresionante. Muy importante. Impresionante. Necesaria. Te cambia todo. Cuando la escuchas, te ayuda. ¿Y un programa de televisión que hable de comida? La receta. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Felices. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el platico. Fue con mucho amor. No soy el más extravagante para comer, pero lo hago con mucho cariño. No pares de hacer música. No. ¿Cómo? No pares de hacer música. No, por favor. Listo. Que eso sea un propósito de la vida. Compromiso. Juan Antonio Murillo con nosotros en la receta de Confenalco. Muchas otras recetas ustedes las encuentran a través de nuestro canal en YouTube Confenalco Antioquia a través de www.confenalcoantioquia.com.co Hasta la próxima y por favor, buen apetito. Chao. Chao.